El bloque del transporte público de la zona de los valles se encuentra en emergencia, preocupa principalmente el maletado del tramo entre Bermejo y Samaipata. La próxima semana podrían definir medidas de presión contra la administradora boliviana de carreteras exigiendo el mejoramiento de la vía. Transporte de servicio público de los valles cruceños se declara en emergencia y pide trabajos de forma indefinida para evitar los cortes en la zona de Bermejo hasta Samaipata. Representantes de la cooperativa de transporte Mairana piden mayor atención de la carretera. Es grave la situación porque le cuento ahorita una hora más de viaje estamos tardando, normalmente tardamos tres horas, ahorita entre tres horas y media, cuatro horas estamos llegando. El pedido que nosotros queremos es que la carretera no se arregle, que haga algo, pues no, lavese por nosotros, porque mire, esto es, como le puedo decir, de aquí salen todos los productos hacia Santa Cruz. Mientras que representantes del sindicato Max Fernández, que también hace el servicio de Mairana Santa Cruz, dijo que sus autos se deterioran y no se descartan volver con medidas de presión. La carretera es una lástima, mire, y cada vez que nosotros vamos a hacer, como le digo, el bloqueo, ellos vienen a raspar y el viaje no nos perdonan un solo centavo, nosotros pagamos todos los días. Nosotros realmente vamos a tener que otra vez bloquear. Por su lado, transportistas del servicio de transporte público Florida, que hace el servicio de Samaipata Santa Cruz, piden también ser escuchados, exigiendo el mejoramiento de la carretera con medidas de presión, si es que no hay solución. Como bloque valles, vamos a tener reuniones igual esta semana que viene, y esta vez vamos a tener que tomar medidas muy drásticas. ¿Como cuáles? ¿Qué tipo de medidas? Un bloqueo, que si es posible, indefinido. Con los bloques de los valles cruceños, necesitamos sí o sí hacer un bloqueo hasta indefinido para llegar a una solución. Ya hemos hecho unos bloqueos anteriores, y como si es que no se logra que nos escuche, nuevamente vamos a retomar los bloqueos. En Valle Grande, Mairana y Samaipata, los trufes de servicio público y transporte pesado, anunciaron una reunión de emergencia para la próxima semana, no descartando bloqueos de carretera para ser escuchados por la administradora boliviana de caminos, y así se pueda mejorar la carretera a los valles cruceños.